El romero, su nombre científico, Rosmarinos officinalis, es una especie nativa del Mediterráneo, algunas regiones de África y Asia Occidental. Suele localizarse en suelos calcáreos, en áreas secas y soleadas, suelos silicios, con un pH ligeramente ácido. El aceite es esencial de las hojas de esta planta, muy utilizado en masajes, ya que aumenta la presión arterial al igual que la frecuencia respiratoria. Asimismo, tiene un efecto estimulante en el sistema nervioso autónomo. Este aceite también presenta actividad con excelentes propiedades hepatoprotectoras, antioxidantes y antimicrobianas. De igual forma, el extracto de esta planta relaja los músculos lisos, tiene actividad hepatoprotectora y antitumoral y el ácido rosmarínico reduce la presión arterial.